Muchísimas gracias con esta onda tropical que se mantiene activa. Las personas en zonas vulnerables, como siempre que pasan estos fenómenos, dicen sentir temor. Sin embargo, muchos de estos, pese a las advertencias, aseguran, no tienen a dónde ir. El agua hace mucho daño aquí, entonces perdemos todo lo que tenemos. Y no tenemos dónde está, además, sino aquí. Esta es la reacción de residentes en zonas vulnerables, como el hoyo de Gurabito, donde pese a que cada vez existen fenómenos, se ven afectados, aseguran no tener a dónde ir. Y su salida de estos lugares solo puede ser mientras se mantengan las lluvias. No, ya nosotros estamos siempre en activa para que no nos pase nada. Siempre estamos al pendiente. Sí, nosotros nos vamos, nos salgamos de aquí. Pedir ayuda no fuera nada, pero las autoridades nunca están dispuestas. Que me ayuden a hacer un bojito así, ve, después que uno tenga una cosita así, o que Dios haga lo que él quiera. Para cualquier cosa uno se sube, porque ve, ellos pueden subir el agua. Y uno sube su testigo y uno no pasa tanto. El agua no daña todo, entonces tenemos que auxiliar en otros sitios, porque cuando se llena esto no hay por dónde salir ni nada. Y hay que salir antes de que empiece a llover. En otros sectores, como el Hoyo de Lías, en la Yagüita de Pastor, donde los derrumbes mantienen en peligro a decenas de familias, sus residentes aseguran que las ayudas no llegan, y solo reciben supervisión cuando existen fenómenos como este. Claro, estamos un poco peligrosos, y malos vecinos que tienen niños ahí, que están en peligro todos. Más de 1.500 familias se van a afectar, ¿por qué? Porque tenemos directa, tenemos un promedio de 1.000 viviendas que están en ese sector allá abajo, más 500 viviendas aledañas que también se van a afectar en una segunda parte. O sea, que ellos cuando los 16 de mayo vienen huyendo, caen a nosotros. Entonces nosotros queremos que ellos vayan huyendo, recibiendo esta situación. Nos sentimos en peligro cuando llueve, estamos muy preocupados, tenemos miedo que en cualquier momento de esto se derrumbe una casa con eso, y que ahí entonces venga la autoridad a buscar solución cuando ya no la hay. Es preciso resaltar que gran parte del país, incluyendo el norte, el sur y el este, se encuentran en alertas rojas, verdes y amarillas, incluyendo en esta el gran Santo Domingo, que se mantiene en alerta roja. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.